Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis por ahí? Este es el primer vídeo de los 8 que vamos a hacer de Volta a Cataluña. 7 etapas, este es el vídeo de pre-Volta. Y a partir de hoy tendréis un vídeo diario viendo lo que pasa en cada una de las 7 etapas que vamos a correr aquí los próximos días. Ya sabéis que estos días vamos a tener un equipazo. Tenemos aquí a Enric, está Nairo también, la primera vez que corren juntos. Está Sosa, está Iner, tenemos también a Arcas, tenemos a Romo y tenemos también a Corti. O sea que van a ser unos días súper completos. Os invito desde ahora a que os suscribáis al canal, activéis la campanita y leéis cañita al like porque creo que el contenido va a merecer muchísimo la pena. En el vídeo de hoy vamos a ver el trabajo previo que hacen los mecánicos. Hablaremos con Chente y con Rojas que son los directores que tenemos aquí. Y por supuesto veremos también la rueda de prensa en que han dado Nairo Enric. O sea que ponte cómodo, disfruta del vídeo y nos vemos en un ratito. He escuchado y pensábamos que era alguien mirando tus vídeos. No, 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 aquí estamos ya. ¿Qué tal? ¿Bien vosotros? Bien, bien. ¿Todo bien? Hola. Hemos bajado a verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, vais a salir en el primer sin cadena de Vuelta a Cataluña, sí. Con muchas ganas. ¿Sois de la zona, no? Sí, de aquí de Girona. Oye, yo no lo conocía esto súper bonito, lo juro. Ya, yo lo vi en el vídeo que decías la primera vez por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí si es la hora del masaje? A mí nada de masaje dicen. ¿Nada de masaje, no? Nada. ¿No te vas a llevar de este maravilloso...? Va a llevar la bolsa de agua número 2 para ponerla a punto. ¿Eso qué quiere decir? Sé que nos va a hacer buen clima, que no va a servir, que tenemos todo lo de lluvia por si hace frío, pero es mejor ponerla a punto. Nunca se sabe, ¿no? Exacto. ¿Y eso qué consiste? ¿En comprobar que tienes todo dentro en su sitio? No, ya meteré chubasqueros, algo más que he traído de casa para dejarla a punto, como tiene que ser. Por si necesito algún día algo, que unos guantes, que manguitos o lo que sea. Ahí... Oye, Iner, ¿y a nivel de recorrido cómo ves esta Vuelta a Cataluña? Va a ser dura, ¿no? Buah, dura. Bueno, ahora las carreras no son fáciles. No, no, ya. Pero esta Vuelta a Cataluña tiene un recorrido bastante exigente, bastante montañoso, lo que nos ayuda a cómo estamos al equipo, así que hay que aprovechar. ¡Jo! ¡Joder! Este está preparado. Este igual sí que la tiene que mirar, ¿eh? Este también. Pero ¿y esto por qué? No sé. La de Corti, la de Corti. La de Corti está muy bien, ¿eh? La de Corti pesaba muchísimo. Este se nota que... Pero esto pesa, ¿eh? Se nota que ha pasado frío. ¡Madre mía! La de Rubio, ya ve. Hay que ponerla a punto. Hay que rellenar, ¿eh? Está algo ahí, pero hay que rellenar. Pero falta, ¿eh? Exacto. Entonces, luego... Tiene que quedar más o menos como esta, ¿eh? Esta pesa mucho. Este lleva de más, ¿eh? No, no. No sé decir... ¿Cuánto dices que pesa esto? Esto. Yo creo que entre 12 y 15 kilos. Bueno... Senen, ¿tienes algo para pesar? Yo digo que pesa 12. ¿12? Sí. ¿Qué pasa? Coge, ¿cuánto dices que pesa? 5 y... 6 kilos. 6,1. 6,1. No jodas. Taco, ¿tú qué tienes, Tato? Pesa casi como su maleta. Pesa 8 kilos. 8. 8. Te dije 13. 7. Yo he dicho 12. 7. Yo he dicho 12. Más. Sí, pesa como la bicicleta. Parecido que la bici. Parecido. A ver, ¿eh? Dale. Buah. 6,1 he dicho, ¿eh? Eh, he hecho 6. Oh, yo estoy... Estamos muy mal. Estamos muy mal. Einer y yo no cuenta. Vamos. No hay nada. Ah, claro, está bici. Muy bien. Cositas. Regalitos. ¿Dónde venís a estas horas? De la reunión, tío. Hay gente... Yo ya lo sé. Hay gente que trabaja, ¿no? Venimos de la reunión de directores. Dorsales, pegatinas, acreditaciones, todo. Nochecitos. ¿Qué tal en este nuevo rol? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Contento, ¿eh? Yo te veo con ilusión. Es que tienes brillo, ¿eh? Siempre tuviste brillo, pero ahora tienes bastante. Ahora más. Ahora que no me canso ahora más. La acreditación de Pablo Ordóñez. No te han puesto la cara, tío, porque salía... No, no salía bien. Mejor. Y ya te pones tú la cara, ¿vale? Pero me hace ilusión tener esta. Nunca había hecho vuelta, Rogi. Aquí he ganado yo una etapa, ¿eh? ¿Hace cuánto? 2011. No ha lloviado nada, ¿eh? Bueno. Y aquí estás, ¿eh? Casi nada, casi nada. Trece añitos después, ¿eh? En otro rol. Unos cuantos, unos cuantos. O sea que es como la guía, ¿no? La chuletilla para poder poner los dorsales, ¿no? Sí, para que entren los agujericos. Que si no, siempre hay que andar midiendo. Eres un tío con recursos, ¿eh, Miquel? No. Hay que usar lo que viene. La etapa, ¿eh? Para ponerle pegado en el manillón. Eso es para si quieres, si quieres. Sí. Vale, metemos en el coche y si quieres alguno, si pide. ¿Quieres que te pegue uno en la cámara para que no te pierdes? Sí, para mañana el de la etapa uno. No, que mañana no vamos a decir nada, pero tenemos dos invitados mañana. De lujo, de lujo. De lujo dirías que son, ¿no? Muy de lujo. Muy, muy tonto. Es que eso lo verán en el vídeo de mañana, porque sabes que tenemos un sin cadena diario a partir de ahora en toda Porta Cataluña. Ostras. Bien, ¿no? A trabajar un poco, ¿no? Ya que vine. Ya te da tiempo a trabajar, a hacer todo. Algo, sí, sí, sí. Ya ves que me organito. El plot del día, el plot del equipo, el reels, madre mía. Ya me puedes hacer a mí algo también, ¿no? Sí, algo que hacemos, tú no te preocupes. ¿Cómo están repartidos los orsals? 101 Enric, Heiner con el 2, Cortina con el 3, Osal 4, Romo 5, Arca 6 y Nairo el 7. La solida tienes que ir por fuera. No puedes pasar por dentro. Luego, en la segunda etapa, tienes que aparcar antes de meta, hay unos palcos que hay. Sí, a la encierra, se usó, se usó, se usó, se usó. Ah, y la tercera y la cuarta tienes que salir antes. Eso ya sabéis de quién depende. De tu asesor. Vaya outfit, es que me llevas. Madre mía. Y para ti tengo también deberes. Te doy una hostia, pues venga. El día, el sexto día, tienes que subir, o sea, tercera es meta, ¿no? Y tienes que subir con la organización. Que suben antes de las 3 y media para arriba. Vale, no hay que subir ningún telesilla ni a eso. No, no hay que subir nada del truco, no. ¿De dónde viene usted? ¿Usted qué importa? Es que estamos haciendo un vídeo de previa de vuelta a Cataluña, para que la gente sepa. ¡Avisa, coño, avisa! Y tú también, a tiempo estás. Sí, lo de jubilarte. 6 años más la especialidad. O sea que... Medicina deportiva, ¿no? Pasa a ser un rato, sí. Bueno, pues nada. Aquí en postas. Que estamos con Chef, aquí tenemos a Pepe. Vamos a ver si está trabajando ya en la cena. ¡Eh! Cuidadín, que casi me pillas por el bando, ¿eh? Oye, ya huele bien, ¿eh? Y aquí me pillas por el bando, aquí encima. Espera, Pepe. Las 5 y 11. Estoy marcando la proteína ya. ¿Sabes qué pasa? Cuando sale suena. Que te va la luz a la media hora de empezar, pues hay que estar un poco previstado. Por si acaso, ¿no? Yo te lo dejo marcadito, pero ya está prácticamente fruto. O sea, que todavía no está hecho. De un vuelta y vuelta y hacemos las verduras. ¿Qué hay de menú hoy para la cena? Pues tenemos aquí... Esto es una creva de calabaza y pera. De calabacín y pera. Con tramonto de pollo con unas verduras que voy a caltear. Un poco de mango con yogur. Y un poco de juntos secos que pondré por ahí. Y un poco más, luego lo de siempre. Pasta de arroz, pasta de tapate. ¡Ya funciona! ¡Ya funciona, muchacho! Muy buenas, señor. Ahí, tú no eres el sitio de Juan Pablo, negro. ¿Y la cámara esa que tenía? ¡Qué cabrón! ¿No tenías una cámara ahí blanca? Pequeñita, ¿eh? Pequeñita. Sí, la. ¿Y sancés? Cosas que pasan en el trabajo, el día a día. El directo, ¿no? El directo. Me atropelló un coche en Airo ayer, en el avituallamiento. ¿Algo? Empieza ya, ¿eh? También, también. Sí, vale. Buenas tardes a todos. Bienvenido a la de prensa de la montaña de la niña. ¿De qué te acuerdas? ¿De quién te acuerdas en un momento como este? Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, es una carrera que siempre me ha gustado. Me trae bonitos recuerdos. Mi primera victoria fue en Valter 2000. Con un Pulito Rodríguez, creo que estaba por allí Wiggins, el Bala, y bueno, entre otros. La vieja Bala. Y nada, ahora muy emocionado de volver a estar, poder estar aquí al lado de Enric, poderlo apoyar, su buen estado de forma y bueno, que se nos dé una buena carrera. Bueno, para Enric, ¿qué tal te encuentras fue Tirreno? Si tuviste las piernas que buscabas o que te hayan gustado y cuál es tu objetivo aquí en la vuelta. Gracias. Bueno, primero todo, buenas tardes a todos y gracias por estar ahí. Y bueno, el estado es bueno, pero en Tirreno no fueron las mejores sensaciones, ¿no? Veníamos de estar bastante tiempo sin competir y era mi primera carrera. Pero bueno, eso no quiere decir que hiciese un más resultado por eso, ¿no? Sino que nos faltó un poco de todo y espero. Pues aquí una carrera muy dura, entre comillas una carrera casi de casa. Conocemos bastante bien las carreteras y bueno, el nivel es excepcional y súper motivado. Enric, decías que va a haber una participación muy buena aquí en la Vuelta a Cataluña. ¿Qué sería un buen resultado si quieres ganar una de las tres etapas que acaban en alto? ¿Buscas más un top 5? ¿Qué sería un buen resultado para ti? Gracias. Tú mismo lo has dicho, el ganar, ¿no? El ganar sería un buen resultado. Está claro que los corredores que vienen, como he dicho, es en mucho nivel. Las etapas son durísimas, pero con el buen equipo que traemos aquí, pues creo que podemos hacerlo. Enhorabuena, que ha faltado. Dario, ¿qué esperas aportar a Enric esta semana? Hola, Fran. Bueno, tenemos que hacer un buen trabajo de equipo. Tenemos que arroparlo para que esté en buena posición y que pueda afrontar a los rivales lo mejor que se pueda. Y de mi parte, pues, seguir dando buenos pedalazos para seguir mejorando mi condición. El calendario. Veamos que el mes de abril lo ha rafiado, ha quitado Julia, ha quitado las clásicas de las Ardenas para poner Romandía. ¿La decisión particular de saltarte las clásicas de las Ardenas? ¿A qué responde? Es un poco, pues, lo que estábamos hablando ahora, que, bueno, estábamos hablando en catalán, en mallorquín. Pero es eso, un poco para poder llegar frescos y poder hacer un buen ciclo de entrenamiento de altura durante ese periodo, ya que normalmente mi rendimiento es mejor en carreras un poco más exigentes que las carreras de un día. Y eso, sacar medias un poco de competición para poder estar un poco más fresco en verano y poder sacar el mejor Enric. Hola, buenas, ¿qué tal? Yo quería preguntar a los dos sobre la etapa que transcurre, pero no, 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 que tal, la etapa 6, que en Airo estuvo hace unos días, me parece, por algunas de las carreteras, que te pareció. Y tú, Enric, también, y unas expectativas tienes para esta etapa y os supones también. Gracias. Bueno, como os he comentado, yo creo que es la vuelta a Cataluña más dura que hemos tenido. en los últimos 10 años, tres buenos finales en alto y llegamos a la sexta etapa con una semana muy, muy exigente, con más de 15.000 metros de desnudez, puede ser, ¿no? Muchísimo. Que no es habitual, así que será muy exigente, es una etapa donde va a definir muchísimo también parte de la general y tenemos que estar como equipos muy fuertes para estar adelante. Saludos a todos. Saludos. La pregunta para Nairo, conocemos un poquito ya su calendario en este 2024, pero ¿cuál es esa competencia, tal vez esa etapa en la que sueña Nairo con destacar o ganar? Suerte para todos de esta semana. Gracias. Bueno, estamos poniéndonos ahora en forma, la verdad que lo que era Vuelta a Cataluña la teníamos marcada como para hacer un buen resultado antes del Giro de Italia y bueno, se ha atravesado el COVID por medio y no hemos tenido la posibilidad, ahora próximamente es poder entrenarlo muy bien y hacer este Giro de Italia en excelentes condiciones. ¿Cómo os podéis convidar los dos ciclistas de cara a los objetivos del equipo durante toda la temporada? Gracias. Bueno, para mí es una alegría, emoción poder estar nuevamente en el equipo y poder apoyar a Enric, sabemos que tiene un buen momento y que tenemos que aprovecharlo como equipo. está claro que Enric es el líder y estaremos apoyándole durante toda la temporada como equipo, así que no hay mucho más, ¿no? De que esta semana es tan dura, tan buena. Es último goñá y me encanta. Muchas gracias a todos, nos veremos durante la semana. Gracias. Adiós, buena tarde.